hola les voy a enseñar un truco para que para agrandar el tamaño de los vídeos que publica Hachan pues más que todos los publica Hachan la que se la pasa publicando vídeos entonces pues este es un vídeo público entonces no va a revelar mucho contenido sobre el PTA pero bueno ya he modificado acá la página un poco para que sólo vean esta parte pues he modificado todo esto pero esto es el PTA Word entonces pues estoy acá en Firefox aunque esto también funciona en Chrome entonces el truco consiste en damos clic derecho inspeccionar elementos acá damos clic aquí en el vídeo y modificamos acá el tamaño del vídeo colocamos por ejemplo 900 por 844 estas medidas tienen que ser relativas entonces yo ahí en la descripción del vídeo les voy a colocar la fórmula para sacar que alto necesitan de acuerdo a un ancho o al revés entonces bueno después de modificar acá el alto y el ancho imprimimos enter y ya se cambia el tamaño del vídeo y acá ya lo podemos ver pero entonces entonces hay unos vídeos que la resolución no es tan buena y pues al agrandarlos mucho se van a ver un poco borrosos es lo único pero con Chrome la idea sería prácticamente lo mismo pues acá está en la página personal latino porque modificar la página para que no sea esto es algo cansado entonces lo hice acá más rápido pues lo mismo acá inspeccionar elemento estamos en la lupita buscamos acá luego acá podemos modificar el código en este caso voy a modificar la dirección de la imagen lo presiono enter también y ya se modifica entonces como ven el principio la idea es la misma en Chrome ni en Firefox Safari e Internet Explorer sirven pero pues no acá no se los hacía porque igual estos dos son como los más usados pero cualquier cosa me preguntan entonces espero que les sirva y disfruten los vídeos de Achan chao